Buen fin de semana para todos, nos vemos de nuevo el lunes. Hasta luego, Carlos. Buen fin de semana, Sergio. Igualmente para ti, adiós. Buen fin de semana a todos. Terminamos ya esta segunda edición del Telediario. Se quedan, como siempre, con el tiempo. Con Mónica López puede seguir informados en el canal 24 Horas de Televisión Española, también en Radio Nacional de España y en nuestra web, en rtve.es. Mónica López